Música Damos comienzo a TuMagenTV, un programa de entrevistas con profesionales y todo lo que usted debe saber de ayuda a la comunidad. Al Compás de la Vida, TuMagenTV. Hoy nos encontramos en Keter Medical Spa, donde vamos a conocer las instalaciones de este centro médico y spa novedoso. Quizás yo podría decir que uno de los pioneros que se instaló acá en Miami. Ahora hay muchos más de spa, pero hace aproximadamente 4 o 5 años, Keter Medical Center y spa fue los pioneros en este tipo de tratamiento, que no solo es salud, es salud, belleza. Todo lo que está de acuerdo con el cuerpo humano. Usted se va a ver bien, no solo por dentro, sino que por dentro y por fuera. Solamente acá en Keter Medical y spa. Y ahora sí, señor director, vamos a ver quiénes son las personas que están detrás de este centro médico y spa, donde usted va a poder disfrutar de todos los tratamientos. Los equipos nuevos, los vamos a ir mostrando. Pero yo, señor director, quiero ser el primero en probar los equipos de última generación. Vamos, ahora sí, señor director. Vamos, vamos, vamos. Vamos a conocer más de estas clínicas médicas de spa. Dice mi director que lo que más le interesa a él, y me tiene que interesar a mí, es saber mucho más de la doctora de medicina interna. Todo lo que descubre, todo lo que hace y cómo nos puede servir a nuestra salud. Bueno, entramos al director, ya la vamos a conocer. Envío a un directo a usted, yo la conozco hoy día solamente. Doctora, ¿cómo está usted? Bienvenida a esta entrevista, que la vamos a hacer juntitos, pero no muy cerquita, por este asunto del COVID y todo lo demás. Díganos, cuéntenos medicina interna. Yo tenía una confusión, decía medicina general. ¿Es lo mismo, no es lo mismo? ¿Qué es lo que hace una y qué hace la otra, doctora? El médico general es un médico graduado de la escuela de medicina, sin ningún training específico. El médico de medicina interna es una especialidad en la cual haces una residencia de tres años de training, donde aprendes a hacer intervenciones, aprendes a pasar por terapia intensiva. Es una especialidad, no solamente ir a una escuela de medicina. En el sistema de salud de Estados Unidos no existen los médicos generales. Porque todos los médicos, después que terminan el estudio básico de una escuela de medicina, tienen que ser entrenados en una especialidad. Es el centro médico que dice, bueno, nosotros tenemos una doctora de medicina interna que te va a ver y te va a poder, oye, ¿y los diagnósticos son...? Desde el punto de vista práctico y médico, un médico de medicina interna es lo que se puede decir un médico más completo. Desde el punto de vista del conocimiento, porque atiende y trabaja los diagnósticos de todos los organismos del cuerpo completo. Ya si usted quiere algo más especial, los riñones va a un nefrólogo. Si quiere verse el corazón, pues va a un cardiólogo. Si quiere verse la diabetes, va a un endocrino. ¿Y eso lo determina la doctora de medicina interna? Correcto. Ah, ya, ya, perfecto. Doctora, nosotros que nos creemos que la sabemos todos, ¿cómo, cuándo debemos ir a un médico de medicina interna? El médico de medicina interna, el primer paso es ir cuando está sano. Se debe hacer su chequeo anual para ver todo cómo está. Es decir, desde el punto de vista sin sentirse nada, no tiene que esperar a estar enfermo para ir a un médico de medicina interna. Lo correcto es ir anualmente a su médico y ahí chequearse los patrones generales como los colesterol, el azúcar, la presión, el peso. Y de ahí se determina si el paciente tiene alguna enfermedad que el médico de medicina interna no pueda manejar, pues se deriva a un especialista. Gracias por esa aplicación magistral y si alguno de los televidentes tiene una duda o la mínima duda al respecto que esto es solamente vanidad y que se van a ir a poner botax y unos tratamientos superficiales, no, usted está equivocado. Aquí contamos, contamos, yo soy parte de la clínica, doctora, con la doctora Tania. ¿Quién le va a hacer una evaluación primero para que el tratamiento sea mínimamente invasivo? Solamente acá en Clínica Medical y Spa, los pioneros en Medical Spa. Continuamos en Tu Imagen Televisión. Ahora vamos con el, me dijeron que aquí se encontraba el doctor Estrella del Medical Spa. Vamos a ver, vamos a conversar con él. ¿Qué te parece? Ya por lo menos pasó las fotos de artista, ya era un artista más que médico, así que ahora vamos a conversar con él. ¿Ok? Doctor, vamos a la oficina y vamos a hacer las preguntas de rigor cortero. Por favor, si me puedo sentar en la camilla, porque aquí las preguntas las voy a hacer yo. Ok, ahí está bien. ¿Y qué me va a revisar, doctor? Porque me tiene aquí sentado en la camilla, ¿qué? Corazón. ¿Qué me va a tomar la presión? Pues no, te voy a tomar la presión. Mira, ahí están todos los instrumentos. No se preocupe, yo sé lo que lo voy a chequear. No lo voy a chequear la próstata, no lo voy a chequear el corazón, no lo voy a chequear hacer un kit. Solamente vamos a hacer una evaluación de estética, que yo sé que para usted es más importante una estética que un chequeo en estos momentos de salud. Claro, doctor, quiere llegar a los 42 como un muchacho de 30. Ah, me equivoqué, yo pensé que usted tenía 36 años. Doctor, bueno, ahora sí. No, está todo orgánico y todo muy dinámico. Me gustó. Realmente, ¿cuál es la primera evaluación que hace usted para un tratamiento simplemente como un botán o no existe? Bueno, sí, como no existe. Siempre, la diferencia de una estética a un médico de spa es que siempre va a haber un médico. El médico es que va a hacer usted la evaluación del tipo de tratamiento de estética que usted se va a hacer. Por ejemplo, usted viene y me dice, yo quiero hacerme un botón. Entonces, yo empiezo a hacerle un interrogatorio de la enfermedad que usted padece, de enfermedad que si eres diabético, si no eres diabético, como tiene el colesterol. Entonces, en base a eso te puedo decir, te podemos hacer un botón o tenemos que hacerte un pequeño chequeo para ver si tiene, por ejemplo, el guancí, si eres diabético. Independencia, hay otras enfermedades de base que no recomiendan el botón. Perdón, señor director, va conmigo. Oye, le presté toda la atención del mundo como siempre, pero se la presté al máximo. Doctor, usted va a cualquier parte hoy día. ¿Le inyectan botón como quien le pone en un maquillaje? El botón tiene una dosis exacta. Por ejemplo, se puede diluir en 2.5. Hay personas que lo diluyen un poco más, se le echan 3 o inclusive 4 ml. Y entonces, esos son los votos que dice, doctor, me puse de voto, solamente me duró un mes o 15 días. ¿Por qué? Porque lo que hace es ampliar más la dosificación del voto y el voto pierde lo que es y la efectividad. Quiero enfatizar a nuestros televidentes en el día de hoy que usted y yo quizás desconocíamos que si usted tiene algún tipo de enfermedad o algún tipo en la sangre determinada, no es candidato a ponerse votos. Yo la verdad que no lo sabía. Miren qué interesante. Por eso, tiene que acudir a donde la gente sabe. Yo creo que esta combinación médica al spa es la realmente la principal de todas y la más seria. Porque usted va a cualquier parte que sea estética. Hay por todos lados. Inyectamos votos. No le pregunta ni cómo se llama. Imagínese. Y el doctor aquí nos está diciendo que es bastante delicado inyectarle votos a una persona que tiene lucemia, etcétera, etcétera, etcétera. Inclusive yo antes de comenzar con el tratamiento con el paciente, yo siempre le hago un recorrido por el departamento, por la oficina, para que vean la seriedad de los equipos que nosotros tenemos. No lo mismo, por ejemplo, el P.R.P. es otro tratamiento que se hace aquí, que es muy efectivo. He tenido pacientes que le he preguntado cuándo fue la última vez que te hiciste un P.R.P. Y me han dicho no, hace 20 días o 25 días. Y yo no le digo nada porque no es profesional decirle, wow, pero tal parece que no se hizo nada. Para hacerse un P.R.P., que son el plasma rico en plaquetas, generalmente es un tipo de centrifugación diferente a la centrifugación que se utiliza para los laboratorios. Aquí nosotros poseemos una máquina expresamente que la compramos para eso. Inclusive cuando yo hice mi práctica en otra de SPAT, notaba que usaban en las mismas centrifugadoras que usaban para el laboratorio. Y es si el resultado no es el mismo. Tiene que usarse generalmente una centrifugadora que tenga como mínimo 3.500 revoluciones y una fuerza de gravedad de 1.450, lo cual el laboratorio no lo tiene. Se centrifuga, usted ve el contenido, usted que no sabe, que es ignorante porque ignora la realidad del tratamiento, cree que está haciendo un buen tratamiento y no es efectivo. Doctor Rico, plasma rico en plaquetas y Botax. ¿Me lo puedo hacer en el mismo momento, en el mismo día o no? Se recomienda no hacerse el mismo día porque los dos son un poco agresivos. El tratamiento es cuando se hace un tratamiento rico en plaquetas. Aquí es un tratamiento aproximadamente de dos horas. Yo veo lugares que lo hacen en 20 minutos, en otros 40 minutos. Yo me demoro dos horas porque utilizo muchos factores de crecimiento. Yo hago lo que es el Dermapen con el factor rico en plaquetas, los dos juntos. ¿Por qué? Porque cuando yo mismo estoy haciendo la elaboración con el Dermapen, ahí mismo le pongo factor rico en plaquetas y después utilizo la máscara de vampiro que es con la misma sangre y el paciente. ¿Por qué nosotros usamos medio? ¿Qué es el Dermapen? El Dermapen es el Micronyri. Es un aparato que parecía un lápiz, por eso se llama Dermapen, que al final tiene aproximadamente 36, hay de 12, 24 y 36. Yo uso la de 36, un poquito más caro, pero me gusta mucho más. Va perforando lo que es el epidermi para entonces poder... Nada de ese cepillito que en alguna parte le pasan por la ribita con papel en la cara. Generalmente cuando es un buen tratamiento, el paciente se nota porque hay lugares que van y dicen, me fui al lugar ese porque salí con mi cara que igualito como en tres, son buenísimos. No, el tratamiento no es un tratamiento correcto. Es un tratamiento correcto cuando usted ve el efecto de la mano del médico o de la persona que hace el Dermapen sobre su rostro. ¿Y cuántos días después nos ponemos botas? Yo me quiero hacer las dos cosas, ya. ¿Ahora mismo puedo quedar para el tratamiento o no? Para el tratamiento del PRPC o del botón. Y lo más importante, en este mundo ajetreado, que andamos corriendo, que nos sentimos estresados, que tenemos el 3, el 4, el 5, el estrés no, el 3, el 4, el 5, el 6, el 6. Yo quiero ver la sala de masaje. Ok, sígame. Ahora les voy a mostrar dónde es que se hacen los masajes. Pero, José, ¿qué tú haces aquí? Es que yo ya estoy listo para el masaje. No, no, no. Yo creo que aquí ustedes tenían la mejor terapista de todo Miami. Voy a mostrar, este es el departamento que tenemos para los masajes. Tenemos este equipo que es para radiofrecuencia, que también se trabaja lo que es para la celulitis. Y para los masajes, generalmente, a las mujeres, que les interesa mucho quitarse la celulitis y la parte de las piernas. Tenemos aquí un equipo que también da masajes muy fuertes y tenemos las piedras. Aquí. Y también tenemos lo que es para parafina. ¿Y la parafina para qué sirve? La parafina se da generalmente para los dos reticulares. Es muy buena, es muy buena y te deja lo que es la piel muy fina. ¿Cuánto dura más o menos un masaje terapéutico, Doc? Aproximadamente unos 30 a 40 minutos. Es la maravilla del siglo. ¡Wow! Y es, se llama Morphous A y es un sistema muy innovador. Nos vamos a quitar la cirugía de arriba. Solamente con este equipo lo resolvemos todo. Todas las mangas, las estrellas profundas, sí, todo. ¿Cómo? Entonces tenemos aquí a la especialista, a la doctora Gadea, que nos va a explicar exactamente cómo funciona la máquina. Realmente lo innovador de la máquina, sobre todo, es que sirve para reducir en grasa, sobre todo la parte de la papada. ¡Wow! Pero usted me miró a mí, ¿por qué? No. Ah, ya. Dijo la papada, ya. También sirve para el arnés, para los jóvenes o cualquier, sobre todo los jóvenes, que tendrían a tener ese arnés que le deja con cicatrices. La máquina le va a funcionar. Va a funcionar cuando hay flacidez de la piel en cualquier parte del cuerpo y, sobre todo, en la parte de alrededor de los ojos, las agujas que se utilizan son agujas pequeñitas, pero muy efectivas. Hola, soy Marcos Galán, agente de seguros. Los vamos a ayudar en Univista Insurance a tomar su seguro de vida, seguro de auto, seguro de salud, seguro de negocios. Estamos aquí para usted. Univista Insurance es para usted. Llámenos, 305-508-9894. Muahes, 305-509-508-8894. Hoy en Tu Imagen TV, desde el Instituto Profesional de la Salud, conoceremos de todas las técnicas de aprendizaje que tiene este instituto. Usted se convertirá en solo 7 meses en un profesional de la salud. Masaje terapéutico, llámenos, el teléfono aparece en pantalla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A través de esta plataforma Family Content, en podcast, llámanos al número que aparece en pantalla. Nuestro director ya lo está poniendo en este momento que yo estoy hablando. ¿Quieres ser protagonista? ¿Quieres ser un presentador? ¿Quieres ser director de un podcast tuyo para que influyas a otras personas? Hazlo a través de esta plataforma Family Content. El teléfono aparece en pantalla donde tú tienes de qué llamar. Llama y ahí te atenderá una persona encargada de lo que son los rates. Rates de esta plataforma digital Family Content. Podrás experimentar una y otra y otra llamada a través de este podcast que a ti te va a servir mucho en tu negocio. Si eres profesional también lo puedes hacer. Y si eres una persona que te gustan los medios, también lo puedes hacer a través de Family Content. Amigos de Tu Imagen TV, no te olvides de este mensaje que te he enviado en el día de hoy. Bienvenidos. ¡Adelante! Te esperamos en este podcast Family Content. Hola, soy Marcos Galán, agente de seguros. Los vamos a ayudar en Univista Insurance a tomar su seguro de vida, seguro de auto, seguro de salud, seguro de negocios. Estamos aquí para usted. Univista Insurance es para usted. Llámenos. 305-508-9894. ¿No habrá venido de la luna para acá? Bueno, es un equipo extraterrestre. Esto es un equipo, como dijo la doctora, de última generación. Es un acero de MAPEN, las agujas que trabajamos con el MAPEN, tienen aproximadamente un milímetro o medio milímetro. Esta aguja tiene aproximadamente 4 milímetros. Es decir, penetra en la piel, hasta el tejido conectivo, hasta la elastina. ¿Qué sucede? Cuando uno hace este tipo de tratamiento, generalmente hay que poner anestesia. Hay que poner anestesia en todo porque es local. En el mismo lugar donde vamos a hacer el tratamiento. Como dijo la doctora, explicó anteriormente, sirve para la papada, sirve para el relovenecimiento de los carrillos, la parte de la cara y la parte frontal. En la profundidad de la aguja va en dependencia de donde usted lo va a dar. Lo puede dar aquí, que son 3 milímetros, puede estar aquí 2 milímetros, posteriormente aquí 2 milímetros y aquí se hace 1 milímetro. Los resultados son muy positivos. Por ejemplo, para la papada son 3 tratamientos. Para la celulitis de las piernas son 6 tratamientos. Y la papada suya posiblemente con 3 tratamientos, porque son 3 tratamientos lo que nos garantiza el fabricante. Por ahí papada, personas que vienen, que lo tienen ellos, que es una papada que sale de aquí, hace aquí así, entonces dice, ¿qué tiempo me demoro? Que es un conjunto de factores que también influyen en los resultados de cada tratamiento y de cada paciente. Por ejemplo, aquí en el caso de la doctora, usted puede ver la papada de aquí, eso con 3 tratamientos puede resolver. Y si no resuelve se le puede poner también quivela. El tratamiento aproximadamente demora una hora, hora, hora y media. Porque este tratamiento, para que sea más efectivo, siempre se combina con el PRP. Es decir, aprovechamos lo que es el tratamiento este, con un tratamiento bien profundo, última generación, y lo acompañamos con un PRP. Pero doctor, ¿tengo que venir con una tarjeta de crédito bastante alta en dólares o no tanto? No, no tanto, no tanto, porque hemos valorado los precios alrededor, aunque no hay mucho spa que tenga este equipo. Y en dependencia de la valoración que le hagamos al paciente, le podemos darle el precio. Aproximadamente el precio oscila entre 800... ¿Qué es el tratamiento? Está el tratamiento, está el tratamiento. Ahora bien, si lo acompañamos con un PRP, le hacemos un paquete completo, o puede pagar, si paga el paquete completo, le hacemos una rebaja como un día, un 15, 20%. Tenemos que hacer como 10 programas de televisión, ¿no es por con eso? No, 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 el tratamiento puede buscarlo, puede buscarlo, este tratamiento puede buscarlo en YouTube, así mismo se llama Morphe 8, y ahí usted puede valorar el tipo de tratamiento. Inclusive el tratamiento es de mil y pico dólares, este tratamiento nosotros lo tenemos en 800 solamente. Y se lo acompañamos con un PRP, que normalmente un PRP... Sí, pero no ahorra una operación. Ahora, el otro día vi precisamente en internet, están haciendo mucha propaganda, que a cada rato que uno entra en el teléfono, que es la famosa liposucción en el cuello. ¿Qué opina usted como médico, doctor, de eso? No, ese es otro tipo de tratamiento. Ya si, ya eso es para un... ¿Y invasivo? Es invasivo. Liposucción en la papada, yo no me atrevería a hacerlo, honestamente. No, es bueno, no es malo, en dependencia del tipo de papada que tenga también, todo es en dependencia del tipo de tratamiento que usted se quiera hacer. ¡Guau! Uno da la opción y el paciente que determina. Por ejemplo, en los casos de las papadas, que son muy bien exageradas, se recomienda más bien la liposucción, o la parte microquirúrgica. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué opina usted como médico, doctor, de eso? Aquí tratamos de darles el mejor servicio a nuestros pacientes, y ese es el sentido de por qué se puso el spa. Porque queríamos hacer algo profesional, hay muchos spas abiertos, como decías tú ahorita, pero no tienen una base médica, y a veces sí se necesita que exista un profesional en el medio, porque hay tratamientos que requieren ciertas condiciones que tienen que ser dirigidas por el doctor. Bueno, nosotros hacemos aquí la prueba del COVID, hacemos dos pruebas, una que es el PCR y la otra que es el RAPI. El RAPI test, ¿qué es el RAPI test? Es 20 o 30 minutos lo que le damos para entregar el resultado. Y la del nasopharyngea, que demora un poquito más, se puede dar en el día, si lo necesita en el día, pero usualmente son 24 horas para dar el resultado. Tenemos un tratamiento para desgrasar, y además con el morfio podemos hacerle el contorno de la figura, que también es muy importante. Bueno, para ser corto, preciso y conciso, te diré que los tratamientos que hacemos en la parte médica es los chequeos anuales, y después el seguimiento, si el paciente tiene una patología, pues el seguimiento de esa patología. Y lo más importante es que cogemos varios seguros. Mesa, pero se me van a dar todas las preguntas, doctora. Ah, perdón, perdón, de corto y conciso. ¿Qué tipo de seguros, doctora? Cogemos Simpli, cogemos Preferred Care Partners, médica. No es mi caso, pero aquí están sobre los 65 que tienen todos los seguros, yo le llamo los seguros de viejitos. ¿Antienden prácticamente todos? Sí, casi todos. ¿Casi todos? Sí, y en la parte comercial vemos la parte de Obamacare, la parte de Brian, Oscar, Amberes. Amigos de Tu Imagen TV, ustedes se sorprenderán y dirán, pero ¿por qué está en este set que detrás mío dice podcast? Que la verdad que es un set aparentemente de radio, pero no lo es. Le sugiero que también tengo mi programa de podcast acá, en esta plataforma Family Content. Sin límites con José Miguel, te invito a que si tú quieres tener tu propio programa a través de esta plataforma Family Content en podcast, llámanos al número que aparece en pantalla. Nuestro director ya lo está poniendo en este momento que yo estoy hablando. Quieres ser protagonista, quieres ser un presentador, quieres ser director de un podcast tuyo para que influyas a otras personas. Hazlo a través de esta plataforma Family Content. El teléfono aparece en pantalla donde tú tienes de qué llamar. Llama y ahí te atenderá una persona encargada de lo que son los rates de esta plataforma digital Family Content. Podrás experimentar una y otra llamada a través de este podcast que a ti te va a servir mucho en tu negocio. Si eres profesional, también lo puedes hacer. Y si eres una persona que te gustan los medios, también lo puedes hacer a través de Family Content. Amigos de Tu Imagen TV, no te olvides de este mensaje que te he enviado en el día de hoy. Bienvenidos, adelante, te esperamos en este podcast Family Content. Hoy en Tu Imagen TV, desde el Instituto Profesional de la Salud, conoceremos de todas las técnicas de aprendizaje que tiene este instituto. Usted se convertirá en solo 7 meses en un profesional de la salud. Masaje terapéutico, llámenos, el teléfono aparece en pantalla. Entrevistas, videos musicales, comentarios, noticias, sorpresas y mucho más. Tu Imagen TV, tu pagasín, con su presentador, José Miguel. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!